Defensas bajas y constantes alergias en los infantes podrían ser los resultados de una deficiente lactancia materna, señaló la presidenta del Colegio de Nutriólogos de Quintana Roo, Soledad Villarreal. En ese sentido comentó que existe una confusión entre las mujeres que no amamantan a los bebés más de los seis meses que se solicitan, por lo que es importante generar conciencia en este tema. La lactancia materna debe durar el tiempo que la mamá quiera y que el bebé quiera y estamos hablando de que aproximadamente se recomienda que dure unos dos, tres años de vida del bebé. Y la lactancia materna exclusiva, o sea, que no vamos a darle todavía ningún otro alimento, se recomienda que dure unos seis meses. Entonces, ahí hubo una confusión entre muchas mamás porque muchas mamás creen que con que dure seis meses la lactancia ya está, ya es suficiente y los demás es como, bueno, si quiero. Y realmente no. Añadió que una cifra alarmante es que solo el 30% de las madres lleva a cabo la lactancia por un tiempo adecuado. Las estadísticas hoy en día nos arrojan que aproximadamente un 30, un 40% de las mamás solo lleva a cabo la lactancia materna por más de seis meses. Entonces, sí, sí, tenemos cifras muy bajitas de lactancia materna duradera con un tiempo adecuado para el bebé. Dijo que esta situación podría generar que en la edad adulta quienes no fueron amamantados el tiempo suficiente son más propensos a enfermedades como la diabetes, obesidad, enfermedades neurológicas, entre otros. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.